No me sorprende, por ahí, obviamente las obras que ha explicado, sí, están hechas, ni hablar, aplaudimos todo lo que está haciendo por nuestra ciudad, pero obviamente siempre tiene el tinte de mentira en el medio, en donde quiso, yo creo que, desprestigiarme a mí. Lamentablemente, para él, yo cuando voy a la unidad de gestión, y también para demás integrantes de esa unidad de gestión, yo, gracias a Dios, me tomé la atribución, sin que nadie sepa, obviamente, de anotar y de grabar con el celular lo que se dice ahí. Para después ya desmentir, porque ha pasado en otras reuniones que supuestamente ponían en boca mía palabras que nunca las había dicho. Aclarando lo que ha dicho el señor Intendente, de que yo le había dicho que no queríamos o no teníamos la intención de aumentar la tasa, es totalmente falaz. Yo lo que le dije en esa reunión es que cuando ingresó el mensaje ese del 2021, este Consejo le pidió más información, le pidió que venga él o que venga el Secretario de Gobierno, obviamente no vino nadie, no mandó información diciéndonos que con lo que teníamos ya era suficiente para que nosotros tratemos el tema. Nunca más mandó una nota solicitándolo, evidentemente, y por, yo creo, todas las obras que está llevando a cabo, creo que el aumento de la tasa no lo justifica, evidentemente. Lo que sí yo ahí aclaré en esa unidad de gestión, que yo no iba a ser partícipe principal del aumento de la tasa del agua potable de San Carlos Centro. Esa reunión de unidad de gestión, por ahí, lo que se había querido o se quiso intentar es a través de una nota que ingresó la cooperativa para que nosotros hagamos un aumento de tarifa de nuevo. El aumento de tarifa fue en agosto del año pasado, no pasó un año y ya hoy ellos ponen, digamos, las justificaciones de la inflación, del aumento de los costos, para hacer un nuevo aumento de la tarifa. En diciembre se aumentó, digamos, de 490 a 990, casi mil pesos, lo que tiene que ver con la obra de recambio, por una cuestión directamente manejada por la cooperativa, ahí el Consejo no tiene injerencia, pero bueno, nosotros como concejales sí tenemos injerencia en el aumento de la provisión del agua. Y eso ahí es, digamos, donde tergibesa el Intendente lo que yo vertí en esa reunión. Yendo puntualmente a este año 2023 que comienza aquí con las tareas legislativas, ¿cuál cree usted que es la preocupación más grande que tienen hoy los sancarlinos? No, yo creo que esto está muy evidenciado en los últimos hechos que han acontecido. Obras, cemento, todo bárbaro de este Ejecutivo. Como te dije antes, estamos orgullosos, por decirlo de alguna manera, de cómo está llevando a cabo. Creo que el déficit está en lo que es seguridad. Habitualmente acá en el Consejo recibimos a todos los ciudadanos sancarlinos y la queja es seguridad y la queja es tránsito. Tránsito es un desastre. Vemos en la estadística nada más la cantidad de accidentes que hay por día. Casi se podría decir un accidente diario en una población que tampoco es extremadamente grande. Pero obviamente con dos inspectores o tres inspectores para San Carlos Centro no está estipulado, digamos. Si bien hay ordenanzas en donde se les dio todos los medios para que el Ejecutivo tome medidas o cartas en el asunto y obviamente no lo quiera hacer. Gracias.